muy buenas chicos como están sean bienvenidos el día de hoy bueno ha salido otra información ya esto ya obviamente ya varias personas lo han dicho vale tenemos por aquí a chasquita tenemos auroron probablemente va a salir y también va a salir albedo y vendí albedo y vendí ya han venido en banner juntos en algún otro momento si no mal recuerdo espero no equivocarme si me equivoco pues bueno ahí me corrigen ustedes en los comentarios como siempre está llorando la gente vale está llorando algunos dicen bien algunos en el fuego unos tienen dudas aún no están preocupados y uno dios mío santo porque este banner de bien en el caso de chasca muy probablemente va a venir con auroron no está 100% confirmado se ven en color pero ya se sabe que auroron es de cuatro estrellas vale entonces si juegan la genshin que es la típica vale si juegan la genshin va a venir solita chasca junto con algún otro personaje yo dije que clic sería buena opción para él para venir junto con ella vale como cinco estrellas y oloron probablemente termine si juegan la de genshin a la culera vale a la culera pues probablemente en la segunda fase vendría albedo con 20 vale y obviamente auroron quedaría en esa situación si juegan la de bueno la de quiero ser buena onda con los chicos de genshin o sea los que me pagan pues pondrían a chasca con oro y nada chicos pues nada más es comentarles esa parte del banner yo considero que igual si nos ponemos a pensar y esto ya lo voy a analizar en otro momento ya bien bien el banner porque ahorita no quiero analizarlo solamente era comentarles eso no vamos a pensar entre chasca porque igual no analizado chasca y li albedo y 20 siendo sinceros porque no sé porque no sé nada de chasca vale pondría en primer lugar a 20 por la utilidad solamente bajar resistencia además de juntar enemigos segundo pondría por utilidad albedo si bien albedo es geo vale ahorita va a salir de siloren y ser un empujo básicamente va a potenciar a todos esos equipos geo además de que obviamente va a potenciar muchos equipos vale y por último pondría yo creo que dependiendo la situación pondría a clic y a último achasca y repito esta situación solamente porque no conozco cómo funcionan todavía ni chasca ni oro no una vez que ya conozca cómo funcionan cada uno como siempre voy a tener un vídeo más extenso donde les platique todas las opciones de cada uno donde son mejores donde son peores que valdría la pena donde valdría la pena y al final se vale a tirar la pena por alguno de ellos cuatro pero por pronto esto es lo que se sabe de banner que van a venir así que yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye